Laboratorio Clínico del TOA. Le brindamos un servicio de alta calidad y confiabilidad. Servicios de laboratorio y realizamos todo tipo de análisis clínico y bacteriológico. Resultados CBC, influenza, pruebas WIC, pruebas de embarazo en menos de 30 minutos, pruebas de topaje. Hacemos descuento a personas sin plan médico. Visitas al hogar por cita previa. Aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo APS y Mi Salud. Sin referido, llámenos al 787-303-0021. Laboratorio Clínico del TOA.